Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video te voy a explicar cómo hacer para poder grabar un buen tutorial. Te voy a explicar y te voy a mostrar un programa que utilizo para poder hacer tutoriales, así que es para Windows, te va a poder servir. Así que normalmente la mayoría de la gente tiene Windows. Sí, si tenés Mac, hay otro programa que se llama QuickTime, que también lo podés llegar a utilizar. Pero bueno, esa va a ser otra clase. Así que en esta clase va a ser exclusivamente para la gente que tiene Windows. Acá te voy a explicar 7 puntos fundamentales que tenés que tener en cuenta al fabricar un tutorial o estar capturando la pantalla. Como siempre, por las dudas, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, siempre explico un poco de teoría primero y después la práctica. Si querés ver directamente la práctica, adelanta el video y listo. Así que empecemos con el punto número 0. Testear o probar. ¿Qué es eso? Bueno, es muy importante. Cuando uno va a hacer algún tipo de tutorial, lo importante o lo que yo recomiendo siempre es testear todo. Testear el tema del volumen, testear la imagen, verificar, por lo menos grabar dos o tres minutos y verificar que después cuando uno grabe el producto final, o sea que uno tenga el archivo y lo reproduzca por ahí en otra computadora o en la misma, que se vea perfectamente y no tengas ningún tipo de dificultad porque a veces pasa que uno se pone a grabar y se da cuenta después a la mitad de la clase o del tutorial que uno esté armando que el volumen era muy bajo, estaba muy saturado o que realmente no estaba como uno quería. O también la imagen por ahí era en baja resolución, uno no se dio cuenta o no está capturando lo que uno necesita. Así que fundamental es testear todo ese tipo de cosas. Después te voy a mostrar el punto número 1, que sería resolución de la pantalla. Lo que yo recomiendo, siempre es algo muy importante. Grabar por lo menos hoy en día, 2015, 1080p, si uno puede 1080p o 4K, ya es lo indispensable. Y en el futuro, cuando las conexiones de banda ancha sean más rápidas y uno tenga monitores más grandes y de más resolución, dentro de poco, por lo menos he visto que ya hay noticias de televisores de 8K o monitores que van a salir de 8K, así que hoy en día 4K es bastante accesible. Y si uno lo tiene que subir a YouTube y uno va a grabar en una resolución muy baja, sobre todo si uno lo va a subir a YouTube, que a veces pasa que te muestran... Hay gente que hace tutoriales de algunos programas o cosas así y cuando uno no lo maximiza, que se ve gigante en pantalla completa, se ve todo pixelado, todo bastante feo, así que eso es fundamental. Lo que recomiendo, 1080p, en peor de los casos, 720p. 720p ya no lo recomiendo, por lo menos para hacer tutoriales o captura de pantalla, mínimo 1080p de ahí para adelante. Así que eso sería mi recomendación. Acordate que siempre cuando uno tiene que ver letras chiquitas, menú y todo ese tipo de cosas, no es algo que uno va a tener mucha resolución si uno lo graba con una resolución muy baja. Así que eso es importante. Después, el punto número 2, micrófono. Hay gente que por ahí utiliza el micrófono que viene con la notebook o por ahí un micrófono de baja calidad. Lo que yo recomiendo siempre es micrófonos USB. Con los micrófonos USB vas a tener muy buena calidad. Ahora te voy a mostrar uno. Bueno, como podemos ver acá, tengo este micrófono. Es excelente. Lo compré usado. La marca es Samsung, como podés observar acá. Es increíble. Este micrófono, te digo, muy buena calidad. Normalmente están alrededor de los 100, 200 dólares, 300 dólares. Depende de quién lo haya usado y el proveedor que lo venda. Pero bueno, para que te des una idea, como te dije anteriormente, esto es USB. No va a la placa de sonido, nada. Sino esto es como si tuviese la placa de sonido acá adentro. Pero solamente para lo que sería el micrófono, lleva un conector tradicional. Así que esto es lo que yo uso para grabar los tutoriales y de esa manera la voz es fundamental. Que sea clara, obviamente. Porque hay gente, o seguramente habrás notado que hay tutoriales en YouTube o en cualquier lado, que por ahí la voz se escucha horrible. Es un desastre. Si vas a grabar un pizarrón, algo así, como en este caso, yo recomiendo tener un micrófono así que esté cerquita o alguno direccional. Pero bueno, en este caso estamos hablando de tutoriales en la computadora. Así que si no vas a hacer lo que estoy haciendo yo, exclusivamente para el monitor, con un buen micrófono te vas a alcanzar. Si utilizas los analógicos, probalos. Porque normalmente los analógicos, lo que tienen de malo, o sea, son los que tienen el conector común, como el de los Walkman viejo, el problema es que se mete interferencia, se escucha ruidos, y después tratar de limpiar el ruido es mucho más difícil. Así que si uno puede tener un sonido limpio de entrada, mucho mejor. Después el punto número 3, multicam. Si te preguntás, ¿qué es multicam? Bueno, ahora vos vas a ver cuando empiece con el tutorial que lo grabo con, por ejemplo, con una cámara de afuera y después el programa. Entonces por ahí cambia un poquito el ángulo y el video se hace un poco más dinámico. Así que eso está bueno si uno quiere hacer videos que sean más dinámicos. No es necesario tener algo súper con un iPhone, por ejemplo, un 6S que tiene 4K. Lo podés poner un poquito lejos, más grabar la pantalla esta al mismo tiempo. Y después con un programa como, por ejemplo, el Final Cut, te permite poder saltar de una imagen a la otra. Y así haces en multipantalla o multicámara como lo hacen en los noticieros, las películas y todo ese tipo de cosas. Después el punto número 4, señalización. ¿Qué significa eso? Que muchas veces por ahí uno tiene acá, por ejemplo, la pantalla y acá tenemos un menú, acá tenemos otro y acá tenemos un par de botones. Entonces uno dice, bueno, mira, si querés comprar, hace clic en el botón que dice comprar, pero uno no lo señaliza. A veces, por ahí si uno lo está viendo y no está maximizando la pantalla, por ahí el usuario no se da cuenta de eso. Entonces uno puede hacer un pequeño circulito y eso sería ideal. Entonces, por ahí si la persona no está muy atenta, con un circulito lo podés ayudar a que siga tu instrucción. Sobre todo si uno quiere que la gente no se pierda. Así que es eso, o por ahí hacer un zoom, agrandar, achicar, ese tipo de cosas, es como uno quiera. Yo he visto a gente que por ahí agranda y achica, agranda y achica, y agranda y achica, y por ahí uno se pierde a ver en qué parte de la pantalla está porque te agranda como demasiado. En cambio, si uno puede hacer el circulito, a mí me agrada un poco más y uno siempre está en el contexto que uno sabe dónde están todos los menús, todas las cosas en la pantalla. Entonces de esa manera, si uno puede tener de esa manera, fantástico. Si te gusta por ahí agrandar, achicar, agrandar, achicar, eso es otra alternativa. Este programita tiene la forma esta que yo te digo, que uno va haciendo circulitos y de esa manera podés sinalizar todo. Después tenés el punto número 5, aumento de la imagen, que era lo que yo te había comentado antes. Si vos querés, haciendo el pinch, por ejemplo en la notebook, que sería como en los celulares, para agrandar y achicar la imagen, con estos dos dedos podés llegar a hacerlo tranquilamente. Y después, si no, lo podés hacer con el programa de edición, que también uno lo podés llegar a agrandar y achicar. Y después, el punto número 6, si vos tenés que hacer un tutorial gigante, bueno, el típico es YouTube. Si querés, mándalo por ahí. Y si lo tenés que hacer algo que no lo querés que lo vea nadie, podés usar Vimeo, que podés utilizar tipo usuario y contraseña. Y si no, usás el Dropbox. Con el Dropbox vos podés ponerlo en una carpeta de tu computadora, ponés compartir link. Y si no sabés cómo se hace eso, búscalo en mi canal de YouTube, en la lupita. Y ahí tengo un mini tutorial de Dropbox, y ahí te explico cómo se hacen ese tipo de cosas. Entonces, vos agarrás, le mandás el link a la persona, esa persona hace clic en el link, se baja el video tutorial que vos hiciste, y eso sería todo. Así que, acordate de seguirme en las redes sociales si querés. Acordate que ahora vamos a ver la parte práctica. Compartí este video con tus amigos, este canal. Acordate que tengo cientos y cientos de videos, y vamos creciendo cada vez más. Así que, empecemos con la parte práctica. Acá tenemos Ice Cream, que significa helado en español. Como podemos ver acá, ya ejecutamos el programa. Lo podés bajar de la página de Ice Cream. Ahora vamos a entrar acá, y te voy a mostrar, para que veas por si te interesa. Ahí está, pones Ice Cream Screen Recorder, que sería capturador de pantalla. Vas a la página de ellos, y ahí te lo podés descargar. Podés bajar la versión gratis, que anda muy bien. Hasta 10 minutos podés grabar sin problemas. Y después de los 10 minutos, pones grabar de vuelta, y así podés continuar hasta el infinito. Y si no, podés comprarlo. Así que acá, en esta página, podés comprar el programa. Está muy bueno, ahí te explica básicamente cómo funciona también en la página de ellos. Pero bueno, vamos a hacer el video, y te voy a explicar lo que tiene de bueno este programa. Que por ahí, muchos programas no lo tienen. Así que vamos a abrir acá otra solapita, y vamos a cargar, por ejemplo, la página de Ubuntu. Que es un Linux, una distribución. Así que vamos a empezar con el programita. Primero, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Tenés acá el programa, una vez que lo abrís, podés o capturar un video, o capturar la pantalla. Si querés capturar la pantalla, es muy fácil. Haces clic ahí en la pantalla, y te va a decir lo que querés seleccionar. En este caso, ahí está. Es la pantalla totalmente en negro, y listo. Ponemos screenshot, y ahí captura la pantalla. Y acá, como podemos ver, ahí nos aparece la fotito, que es una foto negra en realidad. Lo que tiene, por qué aparece en negro, decís, y si en el fondo hay cosas. Bueno, porque hay una opción en este programa, que podés llegar a deshabilitar los íconos cuando uno está grabando. Así que eso es algo bastante útil. Acá también podés seleccionar dónde querés grabar, dónde querés que grabe los videos, dónde querés que grabe el screenshot. En este caso le puse todo el escritorio, pero vos podés seleccionar lo que vos quieras. Acá el tamaño máximo, que es 4 GB. Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Acá, en qué lo querés, si querés es en PNG o JPG. Eso está bueno. Y si querés que empiece automáticamente con el Windows, el programa este. Y ahí lo podés activar si vos querés activarlo. Y querés tener la opción paga, que normalmente es mucha más poderosa. Acá tenés los shortcuts o los atajos que podés empezar a grabar, detenerlo, hacer screenshots y todo este tipo de cosas con los atajos que te aparecen acá. Y después vas acá a Recording. Y como podemos observar acá, acá dice Hide Desktop Icons. Así que yo normalmente lo ideal cuando uno está haciendo un video siempre es ocultar todos los íconos y por ahí carpetas y miles de cosas que uno tiene acá en el escritorio. Pero para lo que es este video vamos a dejarlo así, sin que se muestren los íconos para que vos puedas ver un poco mejor. Lo podés descargar si querés el Watermark, que sería como una marca de agua por si querés mostrarle un video a algún cliente y después para que te pague. Acá podés seleccionar si querés en MP4 o algún otro tipo de formato. Normalmente MP4 es de forma paga, sino no lo podés habilitar. Y después tenés acá en la calidad si querés Low, Medium, High. Así que ahí podés hacer de todo. Vamos a ponerlo así con lo básico. Ahí ponemos Grabar. Vamos a capturar la pantalla para que veas. Ahí está. Entonces si vos le querés mostrar algo a alguien, le decís, mirá, ves yo lo que está acá, lo que te muestro acá. Esto quiero que me lo mandes, estos archivos. O fíjate que estos archivos son los que modifiqué. Pones Capturar y listo. Si lo querés mandar en un mail sin tener que generar el archivo este de acá, podés poner acá Copiar y listo. Y te lo copia en lo que sería el Clipboard, que sería en memoria, para que vos lo puedas pegar después en un documento, en un mail, donde vos quieras. Así que básicamente eso es todo. Después uno, si uno quiere, puede dibujar. Acá podemos dibujar lo que uno quiera. Elige el colorcito. Ahí como podemos ver. Ahí está. Entonces después si queremos le decimos, mirá, acá va un cuadradito. Acá le ponemos el diferente grosor. Ahí está. Y después decimos, bueno, queremos hacer un círculo porque te quiero mostrar alguna otra cosa. Y vamos a ponerlo color gris. Y listo. Entonces bueno, ahí podemos hacer todo. Y si uno dice, uh, no, realmente quiero empezar de cero. Bueno, ponemos borrar todo, donde dice Clear All. Y eso es todo. Así que eso es bastante sencillo. Y listo. Así que ahora podés hacer exactamente lo mismo, pero con el video. Entonces, cuando uno hace un video, normalmente uno no quiere esto acá en el medio. Pero mira, te voy a mostrar las diferentes cosas. Si vas acá, uh, perdón. Vamos a cerrar acá. Ahí está. Una vez que cerramos, hacemos clic acá donde dice Capturar Video. Y acá podemos decir, bueno, mira, yo quiero mostrar los archivos o quiero hacer un video solamente de lo que tengo acá, en este cuadradito. Y el resto de la pantalla lo quiero ignorar. Entonces, de esa manera, si uno tiene cosas afuera o uno quiere focalizarse exclusivamente en estos archivos o en este cuadrado, uno lo puede hacer tranquilamente. La resolución, obviamente, va a ser mucho más baja. Ahí, como podemos ver, es una resolución costumezada. No es 1080p, no es 720p, no es nada. O sea, por ejemplo, si uno quiere 160 por 120, que es re chiquitito y es súper básico. O sea, la resolución va a ser bastante fea y más si lo pones en pantalla completa. Entonces, por ahí, si lo querés poner en 720, podrías decir, bueno, por ahí 720 se ve bastante bien. Y puedo ocupar esta porción de la pantalla. En el caso de que no tengas otra pantalla como esta, ves que yo puedo mover de un lado al otro para utilizar la otra pantalla. En el caso de que quiera utilizar todo y no quiero que esto se vea. O si no, después lo podés recortar en el video. Así que eso es bastante sencillo. Ponemos acá a grabar. Ahí dice 3, 2, 1, acción. Y ahí le empezamos a mostrar a la gente, mirá, estos archivos. Lo que tenés que hacer es lo siguiente. Si hacemos el pinch famoso, podemos agrandar un poco la imagen o achicarlo. Eso está bueno. Y después, como te dije anteriormente, uno puede dibujar. Acá seleccionamos el grueso. Ahí ponemos el cuadrado y ahí seleccionamos algo. Después seleccionamos el círculo. Hacemos un circulito. Y si tenemos que dibujar algo para explicar o lo que sea, también lo podemos hacer. Si queremos hacer doble clic acá, por ejemplo, en este que dice Houston y no pasa nada. Dicís, ¿qué pasa? No pasa nada. No puedo hacer doble clic en el archivo para mostrar lo que quiero mostrar. Tenés que hacer clic acá donde dice Switch. Entonces cuando haces Switch, ahí está. Entonces ahí sí podés hacer doble clic. Por ejemplo, acá donde dice Handbrake. Es un programita, compresor de video. Ahí hacemos doble clic y ahí como podemos ver, se ve perfectamente. Entonces lo que está fuera del video no se va a ver. Entonces ahí lo cerramos y listo. Si no, después vamos a Dron nuevamente. Si queremos empezar de cero, ponemos ahí Clear. Y se acabó. Después para escribir algo, si uno quiere escribir, también lo podemos hacer. Podemos seleccionar acá el tamaño de letra. El máximo es 34. Así que ponemos acá y ponemos Hola, esto es una prueba. Entonces ahí queda ya el texto que uno quiera. Y después lo podemos complementar con un cuadradito y listo. Entonces podemos señalar lo que uno quiera. Después agranda esas chicas con el Zoom, si vos querés. Y si no, lo ideal normalmente para achicar o hacer ese tipo de cosas, uno puede utilizar el mismo programa de edición de video. Acá vamos a detener el video. Acá se generó el video, como podemos observar acá. Ahora, bueno, una vez que ya se grabó, ahí lo podemos ver. Entonces si hacemos clic acá, abrir la carpeta. Se abre la carpeta, que en realidad es esta. Si querés lo vamos a cerrar para que vos lo veas. Ahí está. Abrimos y ahí se ve y ahí nos señala el video. Si uno no lo quiere, podemos hacer clic acá en el tachito de la basura y desaparece. Pero te voy a mostrar el video. Ahí está. Ahí está. Le saco el sonido para que no me tape mi voz. Y como podés ver, ahí quedó el video perfectamente. Acordate que en este caso lo agrandamos bastante. Por ahí se deformó un poquito, pero dentro de todo está bastante bien porque es 720. Así que ahí como podemos ver, podemos adelantar el video y ya podemos hacer el tutorial y mandarlo a internet o mandárselo a la persona que necesite. Después, como te dije anteriormente, si ponemos capturar la pantalla, podemos poner toda la pantalla acá completa. Y le podemos poner acá 1080p, que esto sería el video este capturado en 1080p. Podemos poner el menú este acá de costado. Como te dije anteriormente, ponemos grabar. Ahí dice 3, 2, 1, 0. Y ahí empezamos a hacer el tutorial. Explicamos lo que necesitemos explicar. Podemos ir a la página, como te había dicho, acá en Ubuntu y decir, mire, si querés bajarte este programa, lo que tenés que hacer, haciendo clic acá en Draw. Ahí tenés que hacer clic acá, donde dice Desktop. Ahí podemos poner un poquito de color y hacerlo un poquito más ancho. Ahí está. Entonces decimos, bueno, acá está. Ahí tenés que bajarlo. Y después tenés que bajarte este programita de ahí. Y después saltás acá. Y bueno, ahí haces tu historia como vos quieras. Acordate siempre, como te dije anteriormente, tenés que apretar acá el botón que dice Switch. Si querés hacer clic en la página web o en el programa, porque si no, realmente no va a funcionar. Así que una vez que uno terminó, después podés poner Stop y listo. Entonces de esa manera te detiene. Acá te muestra el archivo nuevamente. Haces doble clic. Y ahí, como podés ver, ya quedó perfecto. 1080p, quedó espectacular. Así que vamos a enviar esto, por ejemplo, en internet. Ahora que vamos a hacer el tutorial. Y mostrándote cómo funciona el programa, eso. Y de dónde lo podés bajar. Así que básicamente es eso. Lo podés bajar acá. Ice Cream, como helado en inglés. Actualmente ahora tiene la versión 2 y algo. Pero, como te dije, acá es la versión gratis, hasta 10 minutos. Después, si no, podés saltar a la versión Pro, que ahí dice 30 dólares. Así que no es mucho si tenés la actualización. Y después te ofrecen otro tipo de productos. Así que básicamente es eso. Te voy a dejar en el link en la descripción de este video. Te voy a dejar el video este. O el link para que lo puedas bajar. Si querés o si querés comprarlo. Así que ahí tenés todo. Espero que te haya gustado. Acordate de seguirme en Facebook, Twitter y en Periscope. Si querés ver mis videos que hago a través del celular. Así que nos vemos. Hasta la próxima.